La Dirección de Vinculación con la Sociedad de Nuestra Alma Mater viene desarrollando diferentes proyectos. Uno de ellos es en la Comunidad de Quimís, Vía Portoviejo, con el tema Desarrollo Local Sostenible de los Sectores Económicos y Productivos de la Zona Sur de Manaví. La doctora Jenny Parrales Reyes, Directora de Vinculación, nos habla sobre el trabajo que se viene realizando en esta Comunidad Manavita. Uno de los escenarios en el cual tenemos es aquí la Comuna Quimís, aquí en esta asociación que nos ha recibido, que es Aproco Miel. Estos sectores, por lo general, es aficultor. Primero ellos iniciaron con la venta de miel. Ahora también están insertando ya en otras cosas como las artesanías. Y nuestro diagnóstico fue que realmente ellos requerían de hacer marketing. Era la necesidad de que tenían que vender mejor al servicio al público, a darles capacitaciones de contabilidad, también de cómo vender a través del internet, automatizándonos ya, siguiendo el proceso ya de lo que es la tecnología. La Asociación de Producción Apícola, Aroma y Miel, con su presidenta, señora Patricia Santana, nos da detalle del trabajo que se viene realizando en vinculación con la UNESUM. Ha sido muy buena porque el cual nos vienen a capacitar tanto para nosotros poder ofertar nuestros productos como para así poder tener atención al cliente también. Porque gracias a la vinculación que la asociación siempre ha tenido con la universidad, pues nosotros eternamente agradecidos y que siempre sigan así, apoyándonos tanto a nosotros como comunidad Quimís como en otras comunidades. Trabajar de la mano con la comunidad es aprender aprendiendo, para fortalecer el trabajo de esta asociación de la comunidad de Quimís. Nosotros en nuestra primera visita pudimos evidenciar cuáles son las falencias que tienen los negocios de esta zona surmanavita. Entonces nosotros, nuestro proyecto va enfocado básicamente en eso, en reforzar esas falencias para así mejorar sus ventas y puedan ser una parte más productiva. Dando nuestro proyecto de vinculación a la sociedad en la comuna Quimís para dar aquel conocimiento que hace falta para poder desarrollar tanto económicamente y también en conocimiento. La UNESUM sigue creciendo y fortaleciendo su vinculación con la sociedad, junto con las comunidades manaritas. La UNESUM crece. Excelencia académica para el desarrollo.